Muy buenos días a nuestros seguidores de Puente Libre. Esta mañana estamos reportando desde la Asamblea Municipal de Juárez, en donde ya se dio inicio a la sesión y ya está arrancando la jornada electoral. Se nos menciona únicamente algunos retrasos en cuanto a la apertura de casillas. Hasta el momento no se ha dado el reporte preliminar de cuántas son las que ya están instaladas. Entonces, será después de las 10 de la mañana cuando nos proporcionen esta información más precisa y puntual. Se nos menciona que hasta el momento las únicas incidencias son en cuanto al tiempo, algunos retrasos con la instalación de casillas y la accesibilidad para los representantes de partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna incidencia mayor. También nos mencionaban, hay colaboración con las autoridades de seguridad, que están al pendiente de que todo transcurra en orden aquí en Ciudad Juárez. Ya arrancó la jornada electoral. Únicamente las primeras incidencias que se reportan, nada grave hasta el momento. Únicamente retrasos en algunas de las casillas. Seguramente si usted ya acudió a ellas, será alguno de los que pueda mencionar que en efecto es un retraso en cuanto a la instalación de casillas, pero nada mayor. Les estaremos comunicando aquí en unos minutos más cuántas son las casillas que ya abrieron. Estamos a la espera del informe por parte del Instituto Estatal Electoral, que en estos momentos se encuentra en receso. La asamblea arrancó desde temprano y estarán aquí pues todo el día prácticamente al pendiente de la jornada electoral. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de puentelibre.mx, donde les estaremos brindando mayor información al respecto de lo que transcurra en las votaciones de este 6 de junio.